Gente ahora mismo estamos en Buya de haciendo directo enviando regalos y haciendo salas privadas para suscriptores chicos Así que vayan todos, link en la descripción Y recuerden también que si quieren conseguir diamantes les voy a dejar en el segundo link esta página para que lo hagan Vayan chicos todos esos links en la descripción ¿Qué veo? ¿Un rival? ¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? Así muerde el cebo ¿Acaso no lo viste venir? ¿A dónde vas imbécil? La próxima vez cómprate una patineta que soporte el estilo Neutron Yo voy a mi destino y voy a ganar Jhjhjhjhjhjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Bueno, lo intentamos ¡Marica! 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 Justo en el blanco ¡Excelente tiro, Maurice! ¡Marica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo, qué pedal, qué jais, qué rollo, qué pedo pinche, ¡Pablo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por un demonio es lo que faltaba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!